Durante Comisión de Servicios Públicos Municipales y de Movilidad en el Ayuntamiento de León, Jorge Ramírez Hernández, presidente del Consejo Directivo de Zapal, aseveró que aunque hoy el proyecto del zapotillo está frenado por falta de voluntad política del gobierno federal, este sigue siendo una de las principales alternativas para dotar de agua al municipio en los próximos 30 años, destacando que debido a la existencia de los convenios firmados entre los gobiernos estatales de Guanajuato y Jalisco, León tiene acceso al agua del zapotillo por derecho. El tema del zapotillo, como les decía, bueno, pues fue nuestra primera prioridad. Nos reunimos con empresarios de Jalisco, logramos llegar a un documento que se llama Coincidencias, ese documento lo tomaron los gobernadores y juntos se sentaron y llegaron a un acuerdo. Desafortunadamente el gobierno federal pensó que no era conveniente inundar un poblado de 250 personas en lugar de darle agua a 6 millones y entonces hoy está detenido este proyecto. Y la verdad es que nosotros pensamos que seguimos teniendo el derecho, la presa está prácticamente terminada, la infraestructura está ahí y lo que necesitaríamos nada más es solidez política que eventualmente se le da para dar seguimiento, por lo que independientemente que hoy no esté en la agenda el tema del zapotillo, porque el gobierno federal no lo ve así, lo tenemos en nuestra agenda de proyectos para cuando sí haya las condiciones políticas para que se den. Por su parte, José Arturo Sánchez Castellano, síndico del ayuntamiento, coincidió que desde la parte técnica la ciudad de León tiene derechos al agua del zapotillo, aunque aseveró que por la falta de voluntad política no sólo del actual presidente de la República Mexicana, sino de otros más, probablemente este proyecto no se finalizará y por lo tanto no hay certeza respecto a la disponibilidad o abastecimiento de este recurso hídrico para el municipio. Desde la parte técnica, 100%, el zapal y la ciudad de León tenía derecho o tiene derecho al agua del proyecto zapotillo, no hay ninguna duda y son derechos que están acreditados perfectamente en todos los documentos existentes. Lamentablemente este proyecto no se ha concluido y no se concluirá seguramente por falta de voluntad política y no nada más de este presidente, sino de algunos otros también que no tuvieron esa voluntad para que este proyecto aterrizara. Este presidente, digamos, que le dio el último golpe y bueno, tampoco le importó toda la inversión que ya se había hecho. En ese sentido que, por cierto, todavía está por definirse quién la va a pagar. Pero desde la parte técnica no hay ninguna duda de que ese proyecto era viable para León y de que no hubo voluntad política de los gobernantes para hacerlo efectivo. Luis Medel, Noti 13.